Sí, bueno, la vimos acá en la peatonal y dijimos, bueno, ¿cómo nos la vamos a entrevistar? Estamos en el centro comercial Asilo Abierto, en la puerta de una farmacia importante de Villa Mercedes, pero bueno, queremos saber cómo es su nombre, ¿cómo anda usted? Muy bien, mi nombre es Miriam Baruta, soy de acá, de Villa Mercedes, soy cantante callejera. Cantante callejera, ¿y qué se le dio por cantar? Cuéntenos, ¿quién la animó a venir aquí a la peatonal? Bueno, este es un sueño de chiquita que lo llevo desde los seis años y bueno, hoy se me dio la oportunidad para hacerlo en la calle, que es lo que me gusta hacer, además de ser cantante callejera, soy, canto en un coro en iglesia, así que creo que el canto ya viene de sangre de familia y bueno, lo sigo transitando y creo que es lo que más me gusta hacer, digamos. Y bueno, qué lindo, ¿nos paramos las dos o va a poner algún tema, nos va a dedicar algo? Bueno, ¿y cuántos años tiene? Estamos en la peatonal de Villa Mercedes, en el Centro Comercial Asilo Abierto y nos reitera su nombre ahí los que se están conectando a la audiencia de Radio Latina. Miriam y Diana Barota. Miriam y Diana Barota, ¿cuántos años tiene? 55. Bueno, ¿y qué se le dio por cantar? De decir, voy a cantar en la peatonal, cantante callejera, ¿por qué? Primero y principal, bueno, yo estoy desde febrero en la calle, con permisos y todo municipales y bueno, de todo eso, de todos los requisitos, digamos. Y bueno, el tema es salir a la calle, bueno, después de la pandemia, creo que más lo que fue que me motivó a salir, no solo por trabajo, sino también para aportar a la gente, ¿no? Por lo que se estuvo viviendo a pesar de la pandemia. Creo que lo que más es el sentir, tú, en mi corazón de poder llevar a la gente, ¿no? Que transita por la calle, una palabra, una letra, una canción que por ahí puede alegrar. Y entonces, bueno, animar a la gente a que se siga a poder seguir haciéndolo, ¿no? Porque esto, mientras más la gente lo escucha, lo ve y lo siente, ¿no? A través de una canción, creo que esto me da a mí, personalmente, la fuerza para seguir haciéndolo. Solo para que la gente pueda llevar un poquito en el corazón, ¿no? Bueno, algo de todo un poco, canciones latinas, cantor tangos, melódico, de todo un poco, digamos, en todos los géneros, como para todos los gustos, digamos. ¡Qué lindo! Bueno, Miriam, ¿y qué nos podría regalar a la audiencia de Radio Latina? Ya que a través del canto, a través de la palabra, lleva el optimismo, lleva la esperanza. ¿Qué nos puede regalar para todos los que estamos aquí, ya conectados a través de Radio Latina, para la gente que pasa en este momento? ¿Qué nos podría regalar algo lindo, alegre, o el tema que más le guste? En este momento, bueno, el que más me gusta, que es lo que uno lleva en la chaís, ¿no? De lo que uno ha aprendido, ¿no? Por la edad que uno tiene, es de Mercedes Sosa, si usted me permite hacer. Sí. Gracias a la Virgen. Gracias a la Virgen. Bueno, Bárbara, antes que venga la procesión, viene la procesión de la Virgen. Bueno, si quiere que paremos... No, no hay problema, no, porque estamos con tiempo, estamos a dos cuadras. No hay problema, la escuchamos. Busco a Mercedes Sosa. Busco a Mercedes Sosa, no hay problema. Qué lindo, ¿cómo la trata la gente? ¿Qué le dice? Bien, bien, creo que la gente por ahí se copa un poco más por una melodía, la gente joven con una canción de Gilda, así creo que uno ve el ánimo de la gente. ¿Y algo de Gilda puede ser, algo alegre? Sí, tengo varias de Gilda. Ay, qué bueno. No sé, este... Busque el que encuentre, no hay problema. Yo la espero. Estoy media ansiosa, pero la espero. Estoy más tranquila hoy con la ansiedad, o sea que me encantó escucharla. Yo venía caminando y la escuché tanta. Le dije, qué linda vos, vamos a entrevistar. Bueno, voy a hacer de... Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Bueno, hermoso, vamos. Voy a levantar. Le manda saludos Nacho de Farmacity, que está muy contento que está cantando acá en la puerta. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. En todo sueño, graba noche y día, grillos y canarios, partillos, turefinas, ladrillos, chubascos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado la marcha. Gracias a la vida que me ha dado tanto, 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 me ha dado tanto. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! Gracias, Miriam. Gracias. Bueno, muchas gracias, que sea muy feliz acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. No, por favor. Gracias. Nosotros estamos en la peatonal de Villa Mercedes. Estamos con Miriam. Viene la procesión en este momento. Y lo más bonito es que queríamos tener el espacio para ella, para que todos se enteren de la voz bonita que tiene Miriam aquí en la peatonal. Muchas gracias. Gracias.